Bueno, voy a decir, esa mata tan fea que está ahí. Buenos días, aquí saludándolas de Orquídeas e Historias de Fregadero. Me encuentro en un puesto maravilloso que está hoy ubicado en Plaza Centro, en Caguas. El señor Gilbren, aquí tienen su información. Déjenme ponerlo paradita para que se pueda ver mejor. Ahí tienen su información. Y estas son las fechas próximas donde él va a estar ubicado con sus plantas. Él tiene a la venta unas rosas del desierto maravillosas. Tiene también ollas grandes. Fíjense que son chiquititas, miren el tamaño de esa olla. Y por aquí empieza lo que me trajo a mí a Caguas hoy. Los epifilum. Tiene blancos, rosados, rosado tenue, distintos tonos de rojo. En fin, tiene maravillas. Y por si eso fuera poco, tiene también una variedad grande de plantas. Miren este lirio, qué cosa más hermosa es. Tiene plantas frutales, ornamentales. Y miren qué cositas más lindas tiene en cuanto a suculentas. No solamente están las plantas hermosas, sino miren qué macetitas más lindas de cerámica. Y la verdad que, miren esto. Por $10 dólares, es un regalo bien bonito. Arriba tenemos más plantas. Se me acuerdo. Ajá, ok. Tenemos más plantas. Perdonen ahí el glitch. Y este es Gilbren, para que lo puedan reconocer cuando lo vean. Saludos. Gilbren, ¿hace cuánto tiempo usted está en esto de las plantas específicamente de los epifilums? Llevamos varios años. Llevamos varios años. Y este, ¿qué recomendación le puede dar usted a las personas que interesen cultivar estas plantas? Bueno, son plantas que son de semisol. No deben de estar nunca al sol directo, ya que la hoja se torna amarilla. Oh, qué interesante. Este, aparte de eso, pues siempre es bueno usar un buen abono, como el 01010, que también las ayuda a fortalecerse y a florecer. Excelente. Con este tipo de plantas. Excelente. Y una cosa que nos sucede muchas veces es que compramos una planta y enseguida la intención es cambiarla de maceta. Y usted está indicando que cuando se compra una planta, por ejemplo esta, en esta macetita, debemos dejarla ahí bastante tiempo, ¿cierto? Sí, mientras tenga espacio el tiesto por dentro, no hay que cambiarla. Las plantas se cambian cuando ya no caben. Cuando ya no caben en el tiesto que se encuentra. Y se cambian un tiesto un poquito más grande, no exageradamente grande. Sí, como una y media, dos pulgadas, si acaso, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto, cómo es el agua que se le debe echar a estas plantas? Más o menos una o dos veces a la semana. Dependiendo del ambiente en que uno se encuentre. También, porque si es un área que hace mucha humedad, pues ya es una vez a la semana. Exacto. Sí, la tierra debe ser bien drenada. Siempre tiene que tener buen drenaje el tiesto. O sea que sería una mezcla de tierra con bastante perlita y tal vez un poquito de piedra pequeña abajo. Sí, a diferencia de otras plantas, el Emitil, pues agradece el agua a la tarde. Oh, qué interesante. O sea que no le gusta el agua por la mañana, por la tarde. Pues ella entonces la consume bien como debe ser. Sí, es que hay algunas plantas que hacen su fotosíntesis distinta, no son todas iguales. Pues muchísimas gracias por atendernos. A la hora. Les doy otra vista más de estas plantas hermosísimas. Este es un cultivador que se le puede comprar en confianza porque cuando uno ve plantas saludables, eso es lo que recomienda al cultivador. Así que, sin más por el momento, me despido de aquí de Orquídeas e Historias de Fregadero. Ya veo. Tiene vitamina. Tiene la información para cómo cuidarla. Ah, mira. Y cuando usted las compra, aquí tiene su información que él le brinda gratuitamente para que usted pueda cuidarlo. Pues muchas gracias, Gilbren. Hola, vale. Nos vemos, mi gente. Que la pasen bonito. Gloria. Y vengan acá para que compren belleza. Bye, bye.